Y bueno, ¿querés presentar vos el tema? Bueno, dale. Vamos a hacer un tema de autoría propia, el señor Letra... Mi señora cuando nos pusimos a hacer me decía a mi señora, a ver si aprendés a hacer letra, ¿eh? Mirá, mirá lo que es la letra esta. Bueno, música la pusimos a nosotros, así que vamos a ver qué sale. La primera es que lo vamos a hacer. Ahí va. ¡Vamos! 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 Me gusta la gente que va a ser un par Si voy por tu carro no puedo evitar ir ahí Se está volviendo un vicio para ti No me busques en mi casa Estoy seguro que el campeón es mi Y ahora vivo muy bien No me busques en mi casa Vamos de mi vida, no quiero dudar Quiero que todos sean seguros Es ahí, es una mesa solo para mí No me busques en mi casa Estoy seguro que el campeón es mi Y ahora vivo muy bien No me busques en mi casa No me busques en mi casa ¡Dián a mi casa! No me quites un poco bien, aquí sale Y así No me puses en mi casa Estoy seguro en mi casa ¡Vamos, vuelta! ¡Un, dos, tres, va! ¡Pues, pese! ¡Miren qué regalos! ¡Dale! No me puses en mi casa Estoy seguro en mi casa ¡Vamos, música! No me puses en mi casa Estoy seguro en mi casa No me puses en mi casa Estoy seguro en mi casa No me puses en mi casa No me puses en mi casa Estoy seguro En el Café Padre Un aplauso muy grande para mí ¡Hasta la vuelta! Gracias.